¡Mori-Mori-Mori-Mori-Mori-Mori Ocho Radio! ¡Mori Ocho Radio! Bueno en esta video tengo planeado ser la persona más molesta, asquerosa, hijo de pu**a y horrible en Jevea, aunque ya lo sea de por sí. Bueno comencemos con el video antes de que me fluida. Hoy en la próxima, Toma bastardo culiao Hoy presentamos Pax to porque atacas Minos inocentes en Gegea No, 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 no 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 I apologize To anyone who's been through to say That he has found a better way Southern Skies Southern Skies Have you ever noticed Southern Skies Southern Skies It's precious Beauty lies Just beyond the eye It goes running No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!